Con un protocolo establecido, así como áreas designadas para el registro del personal médico y la aplicación de la vacuna, así como la vigilancia y atención en caso de una reacción alérgica, transcurrió el segundo día de aplicación de la vacuna anticovid en el estado. En punto de las 7 de la mañana, las diversas sedes abrieron sus puntos de vacunación para que el personal médico se aplicara el reactivo. En esta ocasión, acudieron camilleros, recepcionistas y personal que no está en primera línea, pero que labora en cada uno de los hospitales. La primera línea ya está vacunada y estamos vacunando ahorita médicos, enfermeras, camilleros, limpieza, afanadores, todo personal que esté cerca del área COVID se le ha vacunado. 7 de la mañana y termina a las 12 de la noche. Pero no cualquier ingresa en los principales accesos donde se está aplicando la vacuna contra el COVID-19. Hay gente de la Secretaría de Salud, de Bienestar y de la Marina. Son diversos filtros que el personal médico debe de pasar para llegar al centro de vacunación, donde ingresan 5x5. Todo un protocolo establecido. Primero que nada, tienen que estar todos en una lista nominal. Si no aparecen en esa lista nominal, no se puede aplicar la vacuna. Los servidores de la Nación que están acá son aquellos que tienen la responsabilidad de vigilar que todo se lleve acorde a lo que está establecido o preestablecido. Igualmente, que si se dará cuenta, contamos con Sedena, contamos con Guardia Nacional, contamos con Marina. Es un proceso en el cual las vacunas se vigilan y está penado, vamos a decirle así, que se le ponga a alguien que no encuentre, que no haya estado en el proceso de COVID-19. Luego de ser vacunados, el personal médico permanece en un área de espera, donde se les informan las posibles reacciones. A metros de ellos, hay una sala donde hay un internista, enfermeros y un espacio para brindar los primeros auxilios. Y es que, a decir del director de Hospital de Especialidades Médicas, Eduardo R. de la Gala Guerrero, el personal ha respondido bien y, hasta el momento, no hay complicaciones. Durante 21 días tienen que volver a regresar para la segunda dosis. Esta dosis hay que recordar que te cubren un 50-57% nada más, para que sea el 95-99% tienen que recibir la segunda dosis en 21 días. Leopoldo Vidal Castro, oftalmólogo del hospital, acudió desde temprano a aplicarse la vacuna. Aseguró que, desde que inició la pandemia, su familia la está esperando. Gracias a los extremos cuidados de cada uno de sus integrantes, el COVID-19 no ha tocado las puertas de su hogar y confían que, con la vacuna, esto no sea nunca una realidad. El principal deseo es que, con la vacuna, el COVID-19 ya no sea mortal. Pues también, yo creo que esa es la mejor medida que se pudo haber hecho en esto, para tratar de amainar, no de quitar. Y esto, pues a ver si, con la famosa, como le dicen, de rebaño, logramos que no se radique, pero que sea más benigno y menos mortal, como nos ha ayudado todo. Las medidas, así es, medidas para todo. La Secretaría de Salud estima que este viernes se vacuna en su totalidad al personal médico de Campeche, ya que los reactivos que están siendo fuertemente custodiados por el personal solo tienen un periodo corto de vida. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Mónica Villanueva, Elsie Martínez, Telema Noticias. Mónica Villanueva, Elsie Martínez, Telema Noticias.